La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia junto con la Unidad Nacional Azul y Blanco presentaron esta mañana en conjunto propuestas de reformas electorales. Según las coaliciones opositoras, las reformas son necesarias para reestablecer la independencia, transparencia y confianza en el sistema electoral. Hemos dicho que la prioridad en este momento evidentemente es la liberación de todos los presos y las presas políticos y el restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales en Nicaragua. Pero que como parte de esta lucha, como parte de otra cara de la misma moneda de esta lucha que lleva por la liberación de los presos y las presas políticas y la restitución de los derechos y garantías ciudadanos, es que hacemos en conjunto y de manera consensuada y como producto del trabajo arduo ya de varios meses de consensuar esta propuesta de reformas electorales que busca principalmente restablecer la confianza de nicaragüenses en el sistema electoral. Entre los puntos de las reformas, nombran seis ejes electorales para una nueva Nicaragua, entre ellos el restablecimiento de la confianza en el sistema electoral, el restablecimiento de la transparencia y garantías electorales, apertura para la competencia electoral amplia, integral, plural y equitativa, mecanismos para la participación ciudadana, reformas electorales y normativas del poder electoral, nueva configuración jurídica de cargos electivos. Además indicaron que para realizar dichas reformas debe de haber condiciones políticas como es el restablecimiento de los derechos y garantías ciudadanas, la liberación de los presos políticos que forman parte de los acuerdos firmados en la mesa de negociación. Espere más ampliación en nuestra edición de Noticias 12.